Muñeca Me encontraste en los brazos de otra nena Son diversiones que no nos valen ya Muñeca, yo a ti te quiero mucho Y si vuelves tendremos felicidad Te daré mi cariño y mis besos Y te juro que no lo hago más mi muñeca Y yo te juro que no lo hago más Ave María purísima Ay mi muñeca perdóname 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 El amor y el interés Se fueron al campo un día El amor y el interés Se fueron al campo un día Y más pudo el interés Que el amor y el interés Que el amor y el interés Que el amor y el interés Ay mi muñeca perdóname Ay mi muñeca perdóname Ay mi muñeca perdóname Ay mi muñeca perdóname 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 por favor Soy San Correo De Perú Y no lo digo, señor No lo digo, Ay me muñeca perdóname Yo soy San Correo Ay mi muñeca perdóname Gracias a mí strategies En menos C New Jersey Ay mi muñeca perdóname 가� Setúr Suomen Juan Huynh Mámenes cruce, Perú 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 Mámenes cruce, Perú